Yo me llamo a un faim Yo me llamo a un faim Yo me llamo a un faim Uhhh, yo me llamo a un faim ¡Chao! Yo me llamo a un faim Uhhh, las dos son las dos brillan Uhhh Tú eres aquí, y ahora ya Ya no me importa Me llamo a un higiene Que menos me es el gran vez La cruz de la pared Y a la noche volverás Y a la noche volverás Más tarde, esperes Véjate Cuando sí, olvídate de mí No me busquen más, olvidate de mí No me contarás, olvidate de mí Si va a tener tu mamá y no me animas No sé muy bien con la vida, no me podes ir Pero hay que no olvidar más a ver si vas a partir Y a la noche en el mar, no me olvides Comenzando, contando, cuando olvídate de mí No me busquen más, olvidate de mí No me contarás, olvidate de mí Si va a tener tu mamá y no me animas Más, más, más No me busquen más, olvidate de mí No me encontrarás, olvidate de mí Si va a tener tu mamá y no me animas No me busquen más, olvidate de mí 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 Adiós.